Hoy después de 79 días de no ver a sus hijos, futuros marinos de Colombia, en todo este lapso de tiempo, con esfuerzo y disciplina, sacaron lo mejor de cada uno de ellos para lograr el deber cumplido. Gracias a ustedes, familias que nos acompañan, con su apoyo, con su espera en estos 79 días, su consejo a través de las cartas y todos aquellos valores que le han enseñado, que han definido sus vidas y sobre todo la confianza en ellos mismos, fueron valores y pilares fundamentales para llegar a este nuevo pendaño. Esto me recuerda a una frase célebre de León Tolstoy, si no hubiera sacrificio, el hombre no conociera sus límites, no se conocería a sí mismo. Es así que se siéntanse orgullosos de los hombres que reciben hoy, porque ellos son el futuro de esta marina de guerra, que forma hombres con disciplina y honor, enfrentando la vida en la dimensión del ancho del mar, llenos de valentía y arrojo. Bienvenido, familia, bienvenida la familia Naval. Bienvenida a nuestra alma máster de la suboficialidad naval. Mi nombre es Joiner Aragón, soy el papá del grumete Aragón Santistiano André Felipe. Me siento muy feliz de encontrar a mi hijo, todo un hombre bien formado, un hombre diferente a cuando lo trajimos, y ese es el objetivo, y apoyándolo en todo lo que él necesite, para salir adelante en todo lo que él está, cuenta con el apoyo de sus padres. Te amo, hijo. Mi nombre es Lady Tatiana Rodríguez, soy la mamita del grumete García Rodríguez Erwin Santiago. Pues en esta oportunidad, gracias a Dios, pudimos venir a visitarlo. La emoción que tengo, pues ahorita obviamente es muy, muy, muy grande, porque ya hace más, aproximadamente tres meses no lo veía, y pues todo ese tiempo nunca había estado pues sin él, y ahorita pues es una emoción grandísima, de verdad que sí, el corazón se me sale, y estoy muy agradecida con Dios por permitirme pues volverlo a ver. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muah! ¡Muah! ¡Muah!